Sí, bueno, el nombre es bien extraño. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en mi país. Y bueno, por supuesto, de dar a conocer un poco más de nuestra historia como deportistas a todo Chile. Lo principal y lo que me trae aquí a la entrevista es que soy una yudoka. Y yo creo que ser yudoka es más allá de ser deportista, es una filosofía de vida, es algo que llevo practicando muchos años y que me construye a mí como persona, me hace sentir muy bien, me hace estar muy cómoda también y que me ha dado la oportunidad de también poder representar a mi país. Sí, bueno, el nombre es bien extraño. Bueno, Mary D. viene de Estados Unidos, para reducir la historia, mi padre conoció a una persona allá que fue muy querida para él, que lo ayudó mucho y ella se llamaba Mary D., así que es en honor a ella. Casualmente me parezco mucho a ella, aunque nunca la conocí. Así que compartimos muchas cosas en común, al parecer solo por el nombre. Y respecto a los apellidos, bueno, Vargas de mi papá y de mi mamá, hay un lado medio chino ahí que terminó siendo ley. Era un poco más largo el apellido, pero al llegar a Chile se redujo y todo. Pero efectivamente tengo alguna raíz china. Yo creo que se me nota, pero bueno. El judo aquí en Chile no es tan conocido y se tiene la concepción de que tienes que ser una persona muy fuerte, con mucha, al final mucho cuerpo va a poder hacer este deporte, pero no es tan así. La realidad es que el judo en japonés significa como la traducción, el camino, la suavidad. Y eso nos lleva a depurar o a practicar mucho la técnica. Y el objetivo de la persona que creó el judo era que las personas con dimensiones como yo, muy delgaditas, muy flaquitas, muy menudas, pudieran hacerse cargo o pudieran lanzar a un oponente que fuera más grande y más fuerte que ellos con esta técnica. Entonces ese es el propósito como original del judo. Y eso me lleva también a ser de uno de los pesos más livianos de las categorías que existen. Yo compito en menos 48 kilos. Y eso también, claro, hace un poco más llamativo el escenario de ser una persona como con una pequeña envergadura, pero no quita que seamos guerreros y que también podamos luchar igual que a los grandes. Práctico judo desde los cinco años y me llevo mi padre, que él estuvo involucrado con artes marciales desde muy joven. Y cuando ya estábamos yo y mi hermano pequeños, él decidió que íbamos a hacer algún deporte en familia. Y este deporte que él eligió fue el judo que obviamente lo había practicado antes. A partir de eso era un momento como para compartir con la familia, para compartir con los amigos, para pasarla bien y además para aprovechar de hacer deporte, ¿cierto?, como niños. Y desde ahí empezó ya mi experiencia con el judo. Rápido salté al área competitiva. Y bueno, a empezar a enamorarme también de lo que significa hacer judo. Yo creo que nunca me lo imaginé. Siempre sí tuve referentes como en plan, no sé, veía el judo de Japón, veía a las japonesas que eran como las top de los rankings o gente que había logrado muchas cosas a nivel mundial o olímpico, pero nunca me imaginé que iba a estar en ese contexto o en ese escenario. Si bien quizás mi entorno sí lo visualizó un poco así, entonces como que en un momento dijeron, mira, esta niña puede servir para alto rendimiento y de hecho cuando fui pequeña participé en muchos programas, estuve también en el SER, estuve involucrada en muchas cosas que podían llevarme a ser una deportista de alto rendimiento, pero de ahí a lograrlo hay un gran paso y un espacio bien grande. Bueno, el tema de los estudios es un tema que todavía está ahí conmigo, no he terminado mi estudio, pero creo que para todo deportista de alto rendimiento es complicado avanzar en ambas carreras, lo que no quita que es posible, hay que invertir tiempo, hay que invertir harta dedicación, también te tiene que gustar la carrera que estás estudiando porque hay que hacer muchos sacrificios para mantenerse ahí, pero yo creo que todo es posible y en verdad organizándose muy bien y también dando a conocer tu historia, porque muchas personas quizás no lo conocen, cuando tú vas a conocer tu historia a tus profesores, a tus compañeros, todo es mucho más fácil y recibes más apoyo. Yo creo que el judo siempre va a estar presente, todavía no he pensado en mi retiro como deportista, creo que todavía me quedan varias cositas por hacer y esos son objetivos personales y objetivos a nivel país también, pero claro, yo creo que uno siempre puede aportar desde la vereda del judo, en estos momentos estoy recopilando información, recopilando experiencia para después dejársela a las nuevas generaciones y que ellos puedan ver y aprovechar todo lo que yo aprendí, todos los errores que cometí y todas las cosas que pude sumar y espero de verdad que pueda ser un aporte para el judo chileno, yo creo que eso se puede hacer a través de los resultados, pero también a través de la enseñanza y eso me tocará a mí, yo creo, posterior, pero sin duda también me gustaría a mí ejercer mi carrera, así que como lo hago hoy en día, que se pueden hacer las dos cosas, yo creo que también va a ser posible en un futuro. En mi día a día la verdad es que poco me queda de espacio para hacer muchas más cosas, además de entrenar y de estudiar, pero claro, estoy muy contenta porque ahora estoy en Chile, estoy compartiendo con mi familia, ellos me extrañan mucho, están siempre pendientes también, siempre apoyándome desde aquí y yo creo que es súper importante, trato tampoco de dejar de lado mis amistades aquí, cuando llego me siento muy querida, mi club me recibe con mucho cariño, mis amigos también, la gente que entrena acá y eso se agradece mucho, o sea, el llegar a casa y sentirse reconfortada y querida, ahora también estuve compitiendo el fin de semana, mucha gente fue a apoyar, mucha gente fue a alentar y eso se valora mucho, de mucho de corazón, así que eso me tiene contenta, yo creo que son cosas que uno valora estando fuera de casa. Soy muy de la lectura, me gusta mucho leer, me gusta mucho también dibujar, creo que son cosas como hobbies más inclinados a mi carrera, pero que realmente me sacan un poco del contexto del deporte, que la verdad es que come harto de mi día a día, pero soy muy matea en esa parte, como del estudio, de tratar de estar más tranquila también, ahora también practico yoga, yo creo que eso ha sido algo que ha sumado mucho ahora a mi carrera, así que también me tiene muy entretenida, y bueno, así picando un poquito hobby y cosas así, para poder mantenerme también activa en otras cosas. En un principio, como que era un poco reticente al tema de enseñar, creo que siempre he tenido la noción de que la persona que enseña tiene que estar muy bien capacitada para poder enseñar, pero a pesar de todo, obviamente la experiencia te hace también tener ciertas herramientas a nivel de judo, y creo que hoy en día sí me siento más capacitada para poder transmitir mis conocimientos, a los niños les encanta, son fans de en verdad hacer juegos, de hacer trabajo, de hacer cosas de judo, les gusta mucho, el judo es muy atractivo de ver también, sobre todo cuando van volando ahí por los aires, así que la verdad es que a los niños les fascina, y para mí también me reconforta mucho, mucho hacer una clase y ver a todas las nuevas generaciones, a ver a toda la gente disfrutando del deporte, y del deporte que a mí tanto me gusta, que es el judo, así que mientras pueda y mientras se me dé la oportunidad, siempre voy a estar ahí atenta y disponible para poder hacer todas estas actividades que suman mucho a ellos y a mí. Yo creo que sí, hay cosas muy divertidas, bueno, viajamos mucho, tenemos mucha experiencia divertida arriba de los aviones, yo creo que siempre nos pasa algo, siempre también los entrenamientos, las preparaciones son súper duras, pero como dices tú, también compartimos con los compañeros, nos reímos un montón, buh, anécdotas tengo muchas, pero yo creo que una de las más divertidas es como el hecho de enfrentarte a desafíos nuevos, por ejemplo, a mí me pasó que cuando fui a Lima 2019, que fueron mis primeros juegos panamericanos, los chicos me decían, no, si vas a unos juegos panamericanos, no sé qué, y yo les decía, bueno, yo nunca he ido a unos juegos panamericanos, así que no sé qué significa, y claro, llegar ahí y decir, chuta, está toda la tele, todo el mundo, todo el ambiente de unos juegos, que es lo que significa, me dejó un poco para atrás, pero realmente creo que es una aventura, todo en el deporte es una aventura, todas las oportunidades que nos dan son nuevas experiencias, y hay que vivirlas con mucho cariño, con mucha pasión, y también darle ese toque de diversión a todos, o sea, yo creo que hay que disfrutarlo, yo lo disfruto mucho. Llegar a Tokio fue súper complicado, porque estuvimos en pandemia, y la clasificación, gran parte de la clasificación para Tokio se hizo en pandemia, entonces el desafío no era solamente el competir, o solamente clasificar, era llegar vivo a esa clasificación, entre comillas, entonces el no tener que contagiarte, el viajar por el mundo, y estar siempre testeándote, haciendo un montón de cosas, realmente era una preocupación extra, o sea, yo cuando llegaba el día de la competencia decía, ya llegué, ya, ahora toca hacer lo mío, pero antes de eso, las pruebas, los niveles que había que pasar, era realmente increíble, agradezco también que tuvimos la oportunidad de poder hacer ese periodo de clasificación, hubo muchos deportes que se quedaron atrás, y que en verdad, costó mucho activarlo, el judo siempre estuvo ahí presente, hicimos muchos torneos, y hasta el final, hasta el final, yo nunca supe realmente, si iba a clasificar o no, estaba bien en disputa, cómo lo iba a hacer, la idea era clasificar de forma directa, no lo pude hacer, quedé un puesto fuera, y bueno, eso me llevó a tener la cuota, y la clasificación de forma continental, pero sin duda, un logro, para mí, fue un honor ser, la primera mujer que, que logró clasificar a los Juegos Olímpicos. A ver, los Juegos de Tokio, fueron bastante especiales, ya, de por sí, porque se atrasaron un año, casi no se hace, no hubo harto tema, muy discutido, por el tema de los Juegos, fue triste, en cierta instancia, porque no fueron unos Juegos cotidianos, o como siempre, que está lleno de público, al final, la ciudad se transforma en un evento deportivo gigante, en este caso, Tokio, lamentablemente, tuvo que quedarse con las ganas, y fue muy complicado también, porque la mayoría tuvo que hacer sus disciplinas, y sus deportes sin público, y es algo a lo que no estamos tan habituados, también el hecho de recorrer la ciudad, y de conocer y todo, también te da un toque, una magia, de poder ver a tus propios compatriotas, en otras disciplinas, también es entretenido, pero, bueno, bajo el contexto COVID, y contexto de los Juegos Olímpicos en Tokio, fue una experiencia inolvidable, o sea, yo creo que, ya el estar en un tatami, o en una oportunidad olímpica, es algo que, te llena la mente de ilusión, es un sueño hecho realidad, y es muy bonito también, yo viví la experiencia muy feliz, no cualquiera puede llegar a unos Juegos Olímpicos, así que, con eso me quedo muy tranquila, y espero que, los próximos sean un gran evento también, para mí. ¿Y el hecho de tener ese aporto, no? ¿Dice algo que usted, o sea, ¿estoy deportista olímpico? Sí, de repente la gente me pregunta, no, y todavía estaba en una Olimpíada, y yo le digo, sí, estaba en una Olimpíada, como que ahí uno se pega un poco, quizá, al escenario de lo que pesa, de lo que significa ser una deportista olímpica, y también de la responsabilidad, o sea, yo creo que, el hecho de estar en un recinto, que diga, oye, aquí entrenan los deportistas olímpicos, hay que tomárselo en serio, y por eso mismo también, hay que prepararlo muy bien, así que, es un reto, es algo muy bonito, representar a tu país, a tu disciplina, y espero seguir haciéndolo, de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que usted, tengo como sueño permanente, la evolución continua, de que cada evento sea mejor que el anterior, de que cada resultado sea mejor que el anterior, obviamente el deportista no tiene una progresión lineal, siempre vamos altos y bajos, la idea es ir siempre subiendo, y bueno, espero realmente que los Juegos Panamericanos sean el próximo sueño a cumplir, hoy en día, si tengo varias medallas, o varios logros que me dejan tranquila, pero sin duda alguna, mi carrera no se ha terminado, y espero poder demostrar que hay mucho más para dar, así que, nada, he estado rozando varias cosas, pero sueños hay, sueños mundiales, sueños olímpicos, sueños panamericanos, y nada, la idea es romper todos los récords, no hay límite en este momento, así que, como no hay límites, hay que tratar de alcanzar todo lo que uno pueda. Yo creo que hay que disfrutar cada evento por sí solo, he tratado de aprender a estandarizar cada evento, decir que todos los eventos sean iguales, obviamente este va a ser uno muy particular, como comentan, va a ser aquí en casa, va a estar mi gente mirándome, y apoyando, la idea no es sentir esta presión, yo sé que existe una presión grande detrás para los deportistas, pero la idea es sentirse bien, sentirse cómodo, sentir que ya vamos ganando por solamente estar en mi país, y dar lo mejor de mí, yo creo que los rivales van a ser muy duros todos, pero sin duda alguna, podemos llegar a ser una muy buena performance, así que, yo tengo toda la ilusión, de que va a ser un buen evento, y como fueron los anteriores, que realmente marcaron un antes y un después en mi carrera deportiva, espero que estos también jueguen la misma suerte. Me motiva mucho que estén ellos aquí, yo creo que son un pilar fundamental, estando fuera de casa, uno los echa mucho en falta, te das cuenta de todo lo que tenías quizás, y que no alcanzabas a valorar, y hoy en día, tenerlos a ellos conmigo, y compartir estos momentos con ellos, es algo único, así que ellos no me ejercen presión absolutamente, me encanta que estén aquí presentes, y que compartan conmigo las alegrías y las penas, pero claro, el entorno, si bien obviamente espera ansiosos, la medalla, así que yo creo que esa parte hay que tratar de lidiar bien, de manejarla bien, y bueno, de concentrarse hasta el final, luego de la competencia, puede hacer lo que quiera, disfrutar, celebrar, eso no tiene discusión, pero antes tratar de mantenerse enfocado en lo que hay que hacer. Está muy cómodo en su país, hasta que no sales de tu país, y te das cuenta de las comodidades, hay muchas cosas que he hecho en falta de Chile, sobre todo eso, el estar con la familia, el compartir con los amigos, el estar habituada, yo había construido todo un sistema que funcionaba, para poder estudiar, entrenar y todo aquí, y desarmar todo eso, y llevarlo a otro lugar, y tener que adaptarlo, ha sido el desafío más difícil que he hecho, sin duda, en mi vida. Pero también me deja, gratamente sorprendida, de saber de que estoy preparada, para enfrentar nuevos desafíos, y que España no me ha quedado grande, y que efectivamente estoy trabajando ahí, he podido armar mi equipo, un montón de cosas que me ayudan a trabajar día a día, y realmente me gusta donde estoy. Trato de llevarme a mi vida en España, muchas cosas que son de aquí de Chile, efectivamente, yo creo que la palta siempre, mucho de las frutas tropicales también, también lo que decíamos nosotros, lo del pan, aunque ellos tienen muy buenos panes, pero obviamente no sé, a mí que me gusta mucho, por ejemplo, un plato de poroto, eso es difícil de encontrar allá, siempre de hecho, trato de ir en alguna temporada, a comer algún restaurante latino, que me lleve un poco más a mis raíces, pero eso, comparto con muchos latinos, y eso me llena el corazón, realmente yo creo que, esa alegría latina, es súper diferente, es una cultura diferente, y hace falta ya. Sí, al menos hasta que terminen los Juegos Olímpicos de París 2024, la idea es mantenerme allá, estudiando y entrenando, y luego de eso ya veremos qué pasa, conmigo como deportista y como persona. Lo que hablábamos un poco de los sueños, de que no hay sueños imposibles, hay que mirar alto, y hay que luchar, porque esos resultados funcionen, y en eso he estado en este periodo, en construir, todo lo que me va a poder llevar a esos grandes logros, y a esos grandes objetivos, y no quedarnos ahí, con la sensación de, mira, somos un país que es pequeño, somos un país que aún no está, siendo top top en el deporte, pero yo creo que, cada uno de los exponentes, en cada uno de los deportes de este país, se ha dado cuenta de que, sí se puede, de que los objetivos con harto trabajo, y con harto esfuerzo, se pueden lograr, y a eso voy, a lograr mis objetivos, a soñar en grande, a soñar con esas preseas, que uno tanto añora tener ahí, en el estante de la casa, creo que, a eso voy, en ese estado, y no sale de mi mente, el poder lograrlo, así que, voy a seguir trabajando para eso, con mucho cariño, siempre representando a mi Chile, y, yo creo que, eso se nota también, en lo que hace uno día a día, así que, espero transmitírselo siempre, y nada, que sean históricos, que sean históricos, estos Juegos Panamericanos, que sean históricos, estos Juegos Olímpicos, y, dar un paso, para, admirar, a las personas, que ya lo han logrado, y, para que el resto, sepa que se puede lograr. Espero que hayan disfrutado, mucho esta entrevista, y nada, que estén atentos, a lo que viene, a los eventos, clasificatorios para Juego Panamericanos, y por supuesto, nos vemos aquí, en Santiago 2023.